Por el centro Por ese negrito yo pierdo la cabeza Y cuando me besa me hace muy feliz Por ese negrito la vida es más hermosa Él tiene una cosa que es solo para mí Cuando estoy con mi negrito yo me siento entre las nubes Un calor a mí me sube y no lo puedo bajar Me quedo entre sus brazos veo todas las estrellas Y esa es la cosa más bella que a mí me puede pasar Por ese negrito yo pierdo la cabeza Y cuando me besa me hace muy feliz Por ese negrito la vida es más hermosa Él tiene una cosa que es solo para mí Por ese negrito yo pierdo la cabeza Y cuando me besa me hace muy feliz Por ese negrito la vida es más hermosa Él tiene una cosa que es solo para mí Mi negrito está atrevido, tiene algo que me asusta Pero igual a mí me gusta por su forma de besar El negro me da miedo porque es muy peligroso Él es bruto como un oso pero yo lo quiero igual Por ese negrito yo pierdo la cabeza Y cuando me besa me hace muy feliz Por ese negrito la vida es más hermosa Él tiene una cosa que es solo para mí Por ese negrito la vida es más hermosa Él tiene una cosa que es más hermosa Por ese negrito yo pierdo la cabeza Y cuando me besa me hace muy feliz ¡Suscríbete al canal!